Lucharán 2 de 3 caídas sin límite de tiempo chingas y madres que no vayan putos va a estar bien cabrón va a haber luchas, va a haber luchadores que van a dar autógrafos, va a haber fotos va a haber rifas, va a haber botanas, va a haber todo viejas, cojas, no, eso no va a estar bien cabrón, va a estar más verga que los 15 años de la rubia aquí están todos invitados, madre pero va a haber chivas, pero va a estar bueno ese mergue vayan putos no se vayan a curiar, todo Sinaloa está invitado y todo Sonora y le estoy es puto y chingan a su madre de acabar